De lo nuevo, nuevo se llama, se llama Popurrí Charanguero, viene la cocaleca y otros temazos más. Dice... En la cocaleca la nere camponera, con su dulce ritmo alegra la almentera, con su dulce notas y alegre melodía, me pasó las horas bailando noche y día. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Que la cocaleca la nere camponera, con su dulce notas y alegre la almentera, con su dulce notas y alegre la almentera, con su dulce notas y alegre la almentera. Con su dulce notas y alegre la almentera, con su dulce notas y alegre la almentera, con su dulce notas y alegre la almentera, me pasó las horas bailando noche y día. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero cocaleca, dame cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Cuando estaba chiquitito me dormía con este canto Así es lo bonito que me trae el recuerdo canto Duérmete niño, duérmete tú, hasta que venga el coro-cocó Duérmete niño, duérmete ya, hasta que venga la zorra a pelar Ahora que tu grandecito ya está me encuentro casado Así es lo bonito, pobre, siempre me lo han cambiado Ahora que tu grandecito ya está me encuentro casado Así es lo bonito, pobre, siempre me lo han cambiado Ya me casé, ya me fregué, ya me casé, ya me fregué Te metiste a pasar y ahora tienes que aprender Música Y esto va para todas las morenas bailadoras como tú La morena de frente, la del vestido largo Esa del chombo negro de repente me mira Hoy disimuladita su carita levanta Aprovecho y le miro esos lindos ojitos La morena de frente, la del vestido largo Esa del chombo negro de repente me mira Hoy disimuladita su carita levanta Hoy disimuladita su carita levanta Aprovecho y le miro esos lindos ojitos Me vea que es hermosa, es la mujer Y quedo yo pensando en lo demás Y miro su vestido hasta mañana Soltan en sus caderas las nueve más La vuelta caballero, la vuelta, la vuelta, eso Agachadito, agachadito Señor Agachadito, agachadito Maravino Señor 85 Con las cuatro patitas, caminando ligero, con los ojos parados, que parecen antenas ¡Ay! Te insisto, playero, que caen a la arena, apretando a la nena, que se banca la falla Con las cuatro patitas, caminando ligero, con los ojos parados, que parecen antenas Bien, 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 ahora todos los que están en la pista, con las manos arriba, con las manos arriba y aplaudiendo todo ¡Eso! ¡Eso! Y ahora viene el acordillo ¡Ey! Bien, 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 ahora todos agarrando a su pareja, bien apretados, y chiflando todos ¡Chiflando todos! ¡Eso! Y otra vez el acordillo ¡Bien, bien, bien! Ahora todos, con tacón al piso, tacón al piso, todos, todos Y ahora viene el sabor de la guitarra ¡Gosando! ¡Gosando! Y ahora viene el! ¡Gosando! ¡Cantado! ¡ interests, Martín! ¡Gosando! ¡ around! ¡Nos sa! ¡Báilalo, Lías! ¡Báilalo! ¡Eso! ¡Oh, Burri Charanguero! Los aplausos son para ustedes, los bailadores, la gente que está pasando chévere. ¡Hay que decir salud! ¿Ya se encontró esa sortija?